de Lali con el tema de la campaña marketing o vandalización, bueno, se confirma, se confirma que Lali sacó su nuevo tema hoy utilizando la misma imagen que tanto se habló ayer de que se había vandalizado esto por gente encima, encima metido también el partido, bueno, libertario, metido a Milley, metía la política en el medio, se peleaban en Twitter los que apoyaban a Milley con todos los fanáticos de Lali y todo una cosa rara, entonces ahora finalmente se descubre que Lali hizo la campaña, una campaña que le costó 5 pesos, digamos la verdad, esto le salió gratis, fue bueno pensándolo en qué podemos hacer para no gastar tanta plata y que se hable de mi foto durante todo un día en todo el país, bueno, fue esto, yo lo dije ayer, esto se usó en muchos países con muchas cantantes, esto no es nuevo, es capaz que fue nuevo acá, pero en otros países, en los Estados Unidos se hizo 500.000 veces con muchas artistas, que ayer hemos visto eso, y los que decíamos que era toda una campaña de marketing nos tindaban de pelotudos, ay, no te pones en el lugar, no te gustaría que a vos te escrachen papito, pero nada, a ver, no está mal, al contrario, la felicitamos porque hizo una campaña, ella no, la gente que le maneja todo, vamos a ver ahora que Lali en el videoclip que lanzó, justamente utiliza esta foto como promoción, todo una onda rockera, y ahora, vamos para ellos, bueno, la próxima detenida, esta foto como promoción, todo una onda rockera, acá para nuestra cara que la mala esa que fue que ya la mala se encarga la parte, sino rozelar ahora que la mala, la mala la mala, música de los que llenan, á rumen efectiva los programas solo. Justamente utiliza el vandalismo para demostrar que, mirá, acá está, lo hice yo, lo hice yo. El mismo cartel utilizado en la gigantografía de Spotify, ahí en Palermo, lo hizo Lali. Tipo, ustedes cayeron en mi trampa, wey. Ustedes cayeron en mi trampa. Esto es lo que mostró Lali, entonces, confirmando, bueno, críticas o no críticas, después el tema verán si les gusta o no. Pero es una onda media rock pesada, media... Pero nada, les tiene que gustar a la gente que escucha a Lali. No nos tiene por qué gustar que sea la gente que... Nada, punto, y ya está. Mientras le gusta a la gente que sigue a Lali, alcanza y sobra. Para Lali alcanza y sobra. La cantante presentó fanático y mostró que la gigantografía de su cara intervenida era parte del videoclip. Luego del estilo pop, ahora Lali pasó a un estilo más rockero y se caracterizó acorde a ello. En este videoclip se la puede ver al intérprete evaluando a una serie de fanáticos que se presentan ante ella para elegir el mejor. Es una especie de casting donde ella se ubica en un tinglado, en un galpón, para tratar de elegir a su mejor fanático. Ahí, como vimos al final, utiliza este póster donde hace exactamente lo mismo que habrían hecho, efectivamente, ahora se entiende, con esta campaña de marketing para el lanzamiento de su tema. Se habla de ella, se habla de ella. Al fin y al cabo tenemos nuevo tema para Lali Expósito. Continuamos. Lo que me quieran mandar al 1136-870411. Continuamos, estamos previernes, ya se termina la semana. ¿Puede ser que se estamos volviendo eternos septiembre? No termina más. No termina más. Vamos, por favor. Estamos a 25, no, 27 todavía. ¡Veis, veis, veis! No termina más.